...el ecosistema digital audiovisual y va a siguientes puntos. Crear el ecosistema digital audiovisual compuesto por los sectores cinematográfico, televisivo, streaming y transmedia para armonizar la política pública y el sistema legal, fiscal y presupuestal haciendo sostenible en el tiempo la producción nacional audiovisual. Crear un régimen tributario que financie integralmente este ecosistema basado en la contribución de los constructores de equipamientos tecnológicos, prestadores de telefonía celular y multinacionales de streaming que operan en Colombia. Crear el Archivo Nacional Audiovisual ANA y la Filmoteca Colombiana que aseguran la democratización y divulgación de la creación audiovisual colombiana. Crear el Sistema Nacional de Salas Audiovisuales basado en la exitosa experiencia de las salas concertadas del sector del arte dramático en coordinación con Retina Latina garantizando la divulgación y circulación de la producción nacional e iberoamericana en todos los territorios del país. Adaptación del sistema de salas concertadas ampliado a salas alternativas, comunitarias y cineclubes presentes en todo el país generando una red de circulación nacional en alianza con el Sistema Nacional de Salas Audiovisuales. Armonizar la legislación nacional de los derechos de autor audiovisuales. Hay varias leyes al respecto en este momento. Garantizando la defensa de toda la cadena creativa de la producción nacional. Crear el Sistema Nacional de Seguridad Social de toda la cadena de trabajadores y creadores de la producción audiovisual basada en el modelo de la intermitencia laboral que ya existe en países como Francia. Reformar presupuestal y estructuralmente el sistema de financiación pública de las obras, proyectos y procesos creativos a través de unas verdaderas convocatorias que aseguren el acceso, la democratización y la sostenibilidad a largo plazo a los diferentes procesos y cadenas creativas, como ya lo había dicho nuestra candidata a la Cámara, Mónica. Que además de teoría es movimiento, es práctica y es revolución y esa revolución se acompaña también de ese llamado a una revolución cultural, parte de denunciar varias premisas. Lo primero, lograr visibilizar lo invisible y allí es lograr reconocer a las sujetas, a las mujeres como sujetas de derechos. Reconocer a las mujeres es la completa investidura y creo que allí el propósito del pacto va en ese marco, en no doblegarnos a las lógicas que discriminan, que oprimen, que reformulan o que le dan desarrollo al patriarcado, sino irrumpirlo, develarlo, desnudarlo, erradicarlo. Un segundo elemento es construir un nuevo relato de nación y creo que ahí la cultura tiene mucho que decir al respecto. Y la cultura enlazada con el feminismo nos permite incorporar esos relatos que desde otrora las mujeres hemos colocado. Pone nuevamente en esencia la ciudad de las mujeres de Cristina de Pizán, en una revolución que se dio a partir de las ideas del movimiento feminista ilustrado. Pero también colocar hoy los relatos de las mujeres que vivimos diferentes opresiones, las mujeres que estamos festejando al frente de la Corte Constitucional, un derecho que nos había sido negado y es el derecho a emanciparnos, autodeterminarnos y vivir la completa investidura que pasa por la autonomía plena de nosotras frente a nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y un tercer elemento es que esa lógica de visibilizar lo invisible, construir un nuevo relato de nación, debe ir acompañada también de una causa global y es hacer el feminismo una práctica de todos y de todas. Él es miembro de RPF, que es un proyecto musical para reivindicar precisamente a los artistas populares de la Asamblea Suba Oriental, que es un proceso que surgió precisamente en estas jornadas. Y la pregunta es muy simple, Fabián, ¿cuál va a ser el papel de los jóvenes en la transformación cultural de Colombia y especialmente de los jóvenes en todos estos sectores populares que han venido transformando el país? Ser joven es una condición que jamás se pierde y más en el sector de los artistas. Creo que siempre todas y todos los artistas mantienen su juventud intacta y es por eso que las ideas más revolucionarias que surgen y que transforman la cultura surgen del seno de las ideas juveniles que son precisamente las más revolucionarias. En eso, en todo caso, y antes que nada, agradecer a los maestros y a las maestras que se han puesto a la Díez para dar estas disputas y para tenernos hoy acá en este escenario. Y nada, cabe la pena señalar que desde el movimiento social y desde las distintas luchas que se han venido dando por parte de las y los jóvenes en los territorios se ha venido gestando una nueva forma de entender la realidad y unas nuevas formas de proponer nuevas identidades que avancen hacia la construcción de una nueva sociedad. Y en ese sentido, todos los artistas y las artistas populares que crean, que construyen y que inventan nuevas formas de relacionarse dieron, y pongámoslo en el ejemplo del Estadio Social de 2021, una muestra de que los jóvenes y las jóvenes son la vanguardia en este momento y que son los que deben llevar la batuta y los que debemos sostener el cambio y todo lo que propone el Pacto Histórico. En esa medida, es muy importante señalar que todos y todas las jóvenes y todas las personas deberíamos estar en este escenario de la disputa de los sentidos. Yo creo que es fundamental que entendamos que el cambio cultural que debe existir en nuestro país debe partir del escenario de la disputa de los sentidos y es desde esta forma, desde donde los jóvenes y las jóvenes nos hemos replanteado precisamente cómo abordar una nueva sociedad y cómo abordamos esta sociedad desde las creaciones artísticas. Es la creación artística la que transforma la cultura y es fundamental, yo creo que entendamos que todos y todas las personas que hacemos creación de arte somos fundamentales para nuestra sociedad porque somos nosotros los que transformamos el escenario cultural desde ese escenario de los sentidos, desde cómo nos disputamos, cómo nos relacionamos y creo que esa es la propuesta del Pacto Histórico precisamente. Nosotros empezamos el 26 de marzo con una movilización que se llamó La Marcha del Silencio. Esa movilización generó una mesa de trabajo con la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali. Estuvimos sentados durante cuatro meses y la conclusión de esa mesa de trabajo fue la misma que le pasa a los indígenas, a los afros, a todas las personas que levantan la voz. Se hacen acuerdos, se escucha la palabrería burocrática de los funcionarios y al final no pasa nada. La última acción que hizo el queridísimo alcalde Jorge Iván Ospina fue cambiar el secretario de Cultura. Con eso eliminó todo el proceso y nos montó un presentador de televisión que es el que existe actualmente. Yo escribí para no tomar demasiado tiempo, pero entonces eso fue el 26 de marzo. En vista de lo que sucedía hicimos una segunda marcha que se llamó La Marcha del Suplicio, que hacía referencia al suplicio que vive día a día artistas y gestores culturales cuando se acercan a todas estas entidades públicas a reivindicar sus derechos y a buscar una vida digna. Entonces esa la hicimos el 22 de abril. Y el 28 de abril empezó la movilización social y ya el movimiento artístico y cultural en Cali en su totalidad estaba sintonizado, organizado y fuimos capaces de llegar a los 25 puntos de resistencia durante tres meses y estar 24-7 al frente del paro nacional. Y creamos en Cali, lo llamamos la primera línea cultural. Y pues lo que sucedió en Cali, se los voy a leer porque para no olvidarlo. Ya por el inicio del paro nacional, los artistas y gestores culturales estábamos activos y formamos la primera línea cultural de Cali. Estuvimos presentes los 25 puntos de resistencia que se crearon en la ciudad. Y hubo un gigantesco despliegue de creatividad, creatividad, solidaridad y apoyo de toda la sociedad para el incaucano. Todos ellos en contraposición a la propuesta oficial de violentar las manifestaciones pacíficas y violar los derechos humanos y constitucionales de todos los ciudadanos caliños. En Cali, que fue el epicentro del estallido social, el gobierno respondió con toda su artillería represiva para disuadir la inconformidad social. Pagamos un alto costo con vidas juveniles, 48 en Cali, 18 más en el Valle del Cauca, que dan un total de 66 muertes de las 80 que hubo en el país. Estamos hablando que el Valle del Cauca puso el 80% de los muertos en las movilizaciones sociales. Pero a pesar de ello, la luz del arte y la cultura brilló por todas partes. El muralismo, el cacerolazo sinfónico, los performance, los diseños en afiches, en frases, la danza y el color llenaron las calles y avenidas de toda la ciudad, haciendo de cada movilización una fiesta de la vida y la esperanza. Existe una deuda histórica con los artistas y gestores culturales, ya que sus aportes a la sociedad colombiana han sido invisibilizados por siempre. En toda época hemos sido la mejor cara de mostrar, tanto dentro como fuera del país. Por ello no se ha visto una vida digna para nuestro sector. Hoy estamos en absoluta vulnerabilidad. Muchos compañeros en situación crítica y otros muchos seguimos dando la pelea. Hoy necesitamos la solidaridad de todo el gremio artístico, del teatro, de los músicos, de los bailarines, de pintores y escultores. Debemos arroparnos entre nosotros para superar estos momentos tan complejos. El arte está recuperando una de sus funciones más esenciales que se había perdido durante muchos años, y es darle la voz a las necesidades sociales tan complejas del país, para transformar en busca de un bien común. El arte es poder, poder decir, poder ser, poder unir. Al llegar a la calle, el arte nos dio poder a todos los ciudadanos. Finalmente tenemos urgencias manifiestas. Estamos aquí porque hay dos situaciones muy preocupantes en este momento en el ámbito de la cultura nacional. El primero es el Plan Nacional de Cultura 2020-2032, que se está gestando en este momento desde el Ministerio de Cultura, desde la fatal óptica de la economía naranja, y que pareciera que a muy pocos les preocupa. Esto, les quiero decir, está planteado para que en el próximo mes salga aprobado un Plan Nacional de Cultura por los próximos 10 años, que va a trastocar muchos de los sueños que aquí se están planteando, porque será una ley, será un decreto, serán muchas cosas que hay que ponerle los ojos. Desde Cali les queremos decir y hacer un llamado urgente, que eso que se está gestando en este momento va a ir a contraposición de todos los bellos sueños que tenemos los artistas y los historias culturales. Con relación al pacto por el arte y la cultura, que debe ser... El pacto por el arte y la cultura, que debe ser de palabra viva, recordando lo que nos dijo el compañero Guayú, la palabra vida es cuando se piensa, se siente y se actúa en la misma dirección de nuestros compañeros de la Sierra Nevada, que va en contraposición a lo que existe actualmente desde la administración política de este país, que es pura palabra de la calle. Cuando se piensa una cosa, se dice otra y se siente otra. Diferente, que es la enfermedad en la que estamos sometidos. Con relación al pacto por el arte y la cultura, que en el documento programático del pacto brilla por su ausencia, actualmente solo hay un párrafo que hace referencia al sector, literalmente en las últimas letras del documento. Otra de las razones y otro de los llamados urgentes que hacemos desde Cali, y es que en el documento programático del pacto histórico, ¿cuál es ese documento? Cuando una persona juiciosamente quiere saber qué propone un partido político, una alianza, va al documento programático, porque ahí está la estructura, el eje ideológico, y nosotros estamos en el último párrafo de ese documento. Sabemos que es un documento en construcción, pero nosotros hacemos énfasis que ese no es el lugar del arte y la cultura. Por eso nosotros desde Cali proponemos, y sabemos que aquí lo están haciendo también, que debe existir un pacto por el arte y la cultura, porque el arte y la cultura es un eje transversal de la nación, y tiene la capacidad de transformar este país. Sin arte y cultura no hay transformación. Finalmente, hoy quiero compartirles el lanzamiento del primero de nueve cortometrajes sobre el rol del arte y la cultura en la movilización social, que venimos haciendo desde hace más de un año. Voy a pasarlo por las redes del pacto histórico, y les voy a pedir el favor a los compañeros que están aquí, y con los cuales tenemos contacto, que por favor lo roten a los demás. Y cada semana, a partir de esta semana, va a salir un nuevo cortometraje, y finalmente el 28 de abril lanzaremos un largometraje sobre el rol del arte y la cultura en la movilización social en Santiago de Cali. Veo de todos ustedes, los artistas y gestores culturales, la luz de la vida en todas sus acciones. ¡Viva el arte y la cultura para el cambio de nuestra amada Colombia!